Hola, por si no me conocéis yo soy Goretti y hoy os traigo un haul de film, no me quiero enrollar porque hay muchísimas cosas para enseñar es un maxi haul, hay como 30 y pico cosas y eso, esto es una colaboración así que os dejaré el código de descuento en la pantalla que no me acuerdo de cual era si no os lo diría, no es si era Goretti10, es que ya me lío la verdad he pedido cosas bastante arriesgadas porque me apetecía innovar un poco y bueno ya os he comentado un poco como he organizado, o sea como he hecho los conjuntos y tal, pero bueno ya iréis viendo también voy a organizar el vídeo de esta manera, voy a empezar a enseñaros la ropa que he pedido para mí después los accesorios que he pedido para mí y por último algunas cosas que he pedido para otras personas vale, pequeño inciso, soy la Goretti del futuro de dentro de 30 minutos, que está armando el vídeo pero es que se me ha olvidado deciros que el top que llevo es de Shin, de la anterior colaboración que hice pero esa última colaboración no la subí a Youtube porque estaba de exámenes, antes acordamos en que hiciera un reel para Instagram así que si tenéis el reel en el train haul en Instagram y tanto el unboxing como el reel en Tik Tok en plan en mis cuentas por si queréis echarles un vistazo, que la verdad es que me llegaron cosas chulísimas bueno eso, me cayó ya, sigo con el vídeo, así que os voy a empezar por vestidos y por este que no sabéis que vestidazo es, me parece súper original, la tela es como si fuera un poco de punto es un poco más áspera que el punto en sí, tiene un vestido precioso para verano y el cuello es así, cuello halter y después tiene obviamente pues toda la espalda al aire y obviamente una abertura a un lado, es que me flipan este tipo de vestidos y hay un problema que es bastante gordo la ropa interior no se transparenta, vale, pero en la parte de arriba se transparenta bastante los pezones entonces no sé lo que hacer, porque he probado poner las picas pezoneras pero también se transparentaban, así que no sé lo que voy a hacer pero estoy segura de que voy a encontrar una manera de llevar este vestido porque es que me parece impresionante, o sea, queda genial sigo por este vestido que me parece un vestido, es que también me parece un vestidazo es un vestido como muy chillón, pero no sé, a mí el rosa me encanta y creo que luego metiendo unos accesorios un poco más simples pues unas sandalias de esparto y un bolso así también beige y pendientes beige y eso así, pues yo creo que tiene que quedar súper mono la tela también es un poco más áspera de lo que parece pero aún y también parece buenísimo y no sé, es un vestido largo con vuelo después tiene la espalda al aire obviamente con un montón de tiros así que se cruzan tampoco os voy a descubrir las prendas en plan más allá porque ya lo veis y si no me enrollo mucho vale, este vestido en realidad no es solo para mí, es también para mi mamá lo vamos a compartir se encaprichó ella con él, la verdad y me dijo, vamos, repídelo, que seguro que a ti también te encanta y es que toda la razón o sea, bueno, en realidad ya hemos con este vestido encaprichado desde el año pasado pero nunca lo cogíamos porque siempre que llegaba la hora de hacer un pedido de Shein pues no había nuestra talla entonces eso ah, las tallas, todo lo más pequeña menos una cosa que ya os diré cuando llegue es un vestido de precio, son típico hippie de verano y las tiras están muy guays porque son regulables entonces te va a quedar bien sí o sí y eso, es que un poco más que decir pero me encanta este, la forma, me gusta mucho o sea, es un poco vestido niña de la paradera, la verdad creo que me sientan mejor los vestidos como que son pegaditos por arriba y con vuelo que los que son todos pegados por mi tipo de vuelo pero el color me lo esperaba como más apagado en plan, no sé si sabéis cuál es el vestido de este rollo pues yo tengo ese en blanco y tienen también uno que es color caldera que me flipa y entonces vi este en Shein y dije, bueno, pues a ver, probé con este y a ver qué tal lo único es que es eso, es como un poco naranja fosforito y yo me esperaba más, pues naranja caldera vale, he de decir que en el trying haul me lo pruebo con unos finitos naranjas y con unos sandalias naranjas porque me acababa de probar otra cosa con lo que me había puesto eso pero obviamente no lo llevaría así, lo llevaría con unas sandalias de esparto y unos pendientes, pues al ser un vestido llamativo creo que igual simplemente me pondría unas perlas o unos alitos pequeños o algo así que me he puesto los accesorios, me dan todos los de Shein, pues para que lo vierais bien bueno, eso no sé qué hago así que se puede poner las mangas para arriba o en plan escote de barco y nada de eso ah, y tiene un brazo detrás que es buenísimo vale, sigo por este vestido que me encanta en plan, este se me flipa pero no sé en qué momento me lo voy a poner bueno, para el harinal en el harinal me lo pondré y después en mi día a día, en plan, a ver, yo aquí no voy así es el típico vestido que se lleva muchísimo con estas aberturas aquí es un vestido largo la tela es así como elástica y el estampado, pues ya lo veis, es muy colorido está súper guay, o sea, me encanta pero, o sea, es poco ponible y por último, esto no es un vestido, ¿vale? pero lo meto en la categoría de vestidos porque se le parece bastante un vestido seguro que habéis visto ya de este estilo un montón porque, bueno, un montón no tampoco se han visto tanto pero se están empezando a llevar, ¿vale? hace unos años también se llevaron son como una especie de pañuelos largos no, como una especie de tops largos, ¿vale? tiene como tela de pañuelo y vale, se trata el cuello y está aquí todo bien y después, y también lo tienen hasta el aire y después en vez de ser cortito pues es como hasta el suelo pero, por delante tiene como una abertura en plan, a ver vamos a organizar bien esto vale, ahora sí esta es la parte de adelante así con todo esto abierto entonces, por debajo pues puedes llevar unos shorts blancos bueno, blancos, a ver con lo que quieras o una falda, lo que sea yo la he combinado con una falda blanca que también es de Shein que ahora os lo enseño y la verdad es que me flipa y este, por ejemplo le puse los pintes naranjas y las sandalias naranjas y me gusta un montón como queda porque tiene tonos naranjas no sé si lo apreciáis también para el área o algo así lo veo una opción como guay bueno, yo, no sé hablo de la arena como si fuera de coachera pero me hace ilusión, ¿vale? no puedo ir al coachera pero chicos, voy a la arena ¿sabéis? quiero llevar cosas que de normal no me pongo, ¿sabéis? chicos, es que el verano hay que romantizarlo un montón bueno, es que se romantiza solo la verdad me parece que hace mucho esfuerzo bueno, a ver ¿dónde está? algo que busco sigo por la falda que os he enseñado con el top y es esta es muy mona es una falda vaquera blanca que yo no tenía porque la que tenía se me quedó pequeña hace años y la vendí lo que pasa es que no es blanca blanca del todo es como que es un blanco con un tono un poco grisáceo es un poco raro la verdad pero luego no se nota puesto en plan o por lo menos no lo he notado y en vez de ser una falda vaquera como anchita es pegadita pero es larga y la verdad es que me gusta que sea larga porque al ser pegadita la verdad es que estoy más cómoda y bueno, si os gusta más corta pues siempre se puede cortar pero no sé a mí me gusta así la verdad no me esperaba que me fuera a quedar bien una falda vaquera porque me cuesta mucho encontrar una falda vaquera que me quede bien y por eso no tengo o sea, esta es la única que tengo también tengo un vídeo de esa falda con este top y con unos accesorios que os enseño también pero he de decir que no lo combinaría junto ¿vale? me lo pondría con unos campana blancos probablemente o si no sí, yo creo que campana blanco o si no igual un vaquero escuro en plan este así como para que resalte a ver, este top tengo sentimientos encontrados me esperaba más verde en plan es como amarillo fosforito casi y me esperaba como más verde lima es típico con forma de corse que se está llevando un montón y tiene un problema bastante gordo también y es que o sea es así ¿vale? no tiene ninguna crema ya ni nada entonces es un problemona a la hora de ponérselo porque es que es es como muy pequeño en plan no hace de nada ¿vale? o sea lo que veis es lo que hay y da como muy poco de sí y a mí me ha costado muchísimo ponérmelo y muchísimo quitarmelo pero es que en una talla más se me caería entonces sin más la verdad me lo esperaba mejor les digo por esto que bueno lo he conjuntado a la vez así que os lo enseño así lo primero estos pantalones es que son de un tono súper clarito en plan como un lavador súper clarito y me flipa muchísimo el color porque no tenía ninguno de este estilo y lo que más me gusta es que son hiper hiper campana en plan rollo como los de las brats pues igual y lo único que son de tiro súper alto que ahora ya sabéis que se llevan muchísimo los de tiro bajo pero bueno nunca estaba de más tener uno de tiro alto después este top vale la idea del top me parece buenísima en plan rollo super hippie no sé happy hippie lives es rollo crochet con estampada así como de bueno flores no pero sí se me hagan un poco y se ata el cuello sí que es verdad que me queda un poco grande de espalda pero bueno tampoco pasa nada porque como se ata el cuello pues esto queda un poco colgando y ya está y después tiene los flecos pero sí que es verdad que me lo esperaba como un poco de mejor calidad me gusta muchísimo igualmente y me lo pondré pues eso por javier y tal hay un vestido se me había olvidado bueno vale perdón se me había olvidado este vestido y es muy bueno en plan es un vestido negro basic que cualquier día que sales de fiesta dices no sé qué ponerme pues siempre días a un vestido negro este tiene el cuello así en plan como que termina en pico y tiene estas dos tiras aquí vale tiene una abertura por delante la tela es bastante finita la verdad que me lo esperaba un poco más gordito pero la verdad es que sienta muy bien así que nice le doy el ok termino con esto que es un top negro muy básico de manga larga y por delante es como pues una camiseta de manga larga y después estas dos pues de las manos con la cintura y nada muy bueno ya sabéis el típico top de shim que tiene medio mundo pues ese me cogí también esta falda que no sé si lo llevaría junto la verdad en la foto o sea en el vídeo sí que me lo he puesto junto y eso pero no sé lo que haría ahorita todo esta falda es la que os digo que no me he pedido en la talla más pequeña ¿por qué? porque es de la de la sección petite he de decir que estaba sin planchar no tenía tiempo para plancharla y os la quería enseñar así que me la he probado sin planchar y todo por eso me la he puesto en plan de tiro bajo porque la tengo que planchar y yo creo que ya bien lisa pues era más larga pero bueno esta típica falda negra de volantes yo me la pedí en la talla S pero porque había un montón de tallas en plan había XS XXS P o sea había muchísimas tallas estaba súper perdida me pedí la S pero yo creo que me debería haber cogido la M lo que pasa es que como tantas tantas pequeñas y yo siempre pedí la S o la XS pues bueno pues me pido la S en vez de la XS pero un pelín más larga me hubiera gustado más sobre todo porque no suelta pantalón porque si es corta y suelta pantalón pues vas tranquila pero si es corta y no tiene pantalón yo desde luego que no voy muy calma con la vida por último de ropa me pedí este conjunto de deporte el top y el short del mismo estampado y en plan como ciclista con la camiseta blanca de tirantes a juego bueno a juego en plan para procesar para más cosas la camiseta me encanta y así como un poco transpirable y tal y a ver que comentaros de este conjunto pues a ver por un lado en plan el estampado es como que en la foto me encantaba pero por otro lado en persona sinceramente me siento un poco un azulejo de baño sí ah y otra cosa es que me queda un pelín grande pero no pasa nada haremos alguna paña sigo por bikinis empiezo por el que creo que es el que más me gusta pero no tengo muy claro y es este es de un tono verde que el verde me cliva la parte de arriba me encanta o sea me queda o sea rollo genial de talla y el arito del medio también me parece como muy guay le da el toque siempre me acabo pidiendo la mayoría de triángulo porque son al final con los que más cómoda estoy y luego sí que me gusta tener como siempre la misma marca de bikini y si te vas cambiando es un rollo porque tienes luego 300 marcas blancas y morenas y es tremendo pero bueno eso y la parte de abajo es la típica a la que yo llamo estilo pañal y no os lo voy a pedir muchas dientes porque luego nunca me los acabo poniendo porque me siento pues eso siento como si llevara un pañal la verdad es que esta no me la he visto tan mal cuando me la he probado de los bikinis sí que no vais a tener train haul por aquí porque no me los he grabado por Instagram seguro que subo fotos y tal en verano así que podéis echarle un vistazo para ver cómo quedan y tal lo segundo es este que este creo que es el que menos me ha gustado lo primero porque es de terciopelo y esto como que ya me da calor en plan pensé que voy a ir a la playa en un bikini terciopelo me da calor a ver es como también triangular pero tiene como un agujerito en medio y se hace un nudo aquí debajo por detrás es así la verdad que de espalda me encaja muy bien la talla y luego las tiras también son regulables y el verde también la parte de abajo siento que al ser de terciopelo como que tampoco se ajusta muy bien y es pues así estos dos me flipan los dos así que no se puede ponerlo voy a empezar por este que tenéis de triángulo la parte de arriba es así pues super basic pero tiene un color como muy guay en plan me encanta rosa fucsia con flores me encanta el rosa mi favorite color y la parte de abajo es así la verdad que de partes de abajo de los bikinis pocas me gustan de verdad en plan que te la pongas y digas que cómoda estoy me encanta como me sienta creo que tengo igual una contada porque es como que o las veo muy cerradas o muy escotadas o que ya me quedan en plan que me quedan grandes o que me quedan pequeñas en plan muchos de nada más con las partes de abajo de los bikinis no sé si os pasa lo mismo pero vamos este también me encanta me parece muy ay no me sale como se llama voy a preguntarlo este que viene a que te lo juro vale ya está como la spin up en plan como la spin up girl pues eso me recuerda a a ese rollo en plan los años 20 tal el tipo de escote y me flipa porque no tenía ninguno así y además en contra de mis expectativas o sea creo que me siento bastante bien en plan detalle y así me encaja muy bien y no lo esperaba tiene unos colores además como super chill en plan como palo pero también un poco llamativo no sé me gusta muchísimo este bikini y la parte de abajo creo que es de las que más me gustan porque sinceramente me gusta una parte de abajo basic en plan sin lacitos ni nada porque luego al final se suelta es que no no es que yo soy muy básica para los bikinis porque luego estoy incómoda con todos y es que de verdad que me gustan todos contados pero creo que esta es una de ellas voy a pasar a los accesorios os he seguido enseñando a lo largo del vídeo por eso os digo que hay cosas que igual en mi día a día no combinaría de esa manera pero lo he hecho así pues para que podáis ir viendo un poco cómo combinarlos y dar ideas así que voy a empezar por el calzado después bolsos y después pendientes collares y tal vale empiezo por estos botones bueno son las de pescado y negras altas con las marquitas en blanco con los detalles en blanco que tenía muchas ganas de tener como unas blancas y negras para palos cortes me gustan muchísimo vale ahora sabéis que se llevan muchísimo muchísimo los sandales como de taconcito y de colores en la ñamativas y tal y bueno me pedí un par vale las primeras estas naranjas que el color no me termina mucho en blanco aquí va a ser como un naranja más osforito pero bueno que igualmente dan el pego mientras voy a poner el cierre sí que es un poco raro el de estas porque o sea a ver yo pensaba que me había llegado rota una pero luego ya cuando vi que la otra era igual digo vale pues no tienes como este enganche por un lado vale y esta tira por otro en blanco pero no tiene ningún sentido porque esto no lo agarras en ningún lado entonces yo he llegado a la conclusión de que como tienes botoncitos por esto lo puedes abrir el camino de sitio pero es que lo puedes literalmente sacar y tener aquí y como que esta tira pues te rodea el tobillo y ya te lo enganchas aquí no sé lo que pasa es que me ha parecido muy curioso en plan con lo que es que es hacer un cierre normal porque me haces este lío ¿sabes? pero bueno no pasa nada me pedí también estas en verde que estas me encantan estas me flipan o sea las naranjas son más sencillas mirad como son por arriba y tienen un poco más de tacón por esta parte me gustan más las naranjas porque yo no sé mucho llevar tacón porque es que sinceramente luego me duelen muchísimo los pies y tengo ampollas durante 4 días pero bueno a lo que iba es aquí estas naranjas me encantan tienen estas tiras que te rodean pues todo el tobillo y en plan la pierna y tal la verdad es que me gustan muchísimo voy a enseñaros primero estas que son las típicas del esparto me gustan muchísimo porque bueno yo tenía unas bueno no las sigo teniendo ¿vale? pero en vez de ser esto así como más alto son iguales vale y diréis son prácticamente iguales para que te pides otras ¿no? vale pues ¿por qué? tenía el recuerdo de que estaban muy destrozadas ese día las busqué por otras partes y no las encontraba en ningún lado y tenía que hacer el pedido ya porque bueno todo esto de pedido lo hice en exámenes y la verdad es que parece que no pero cuesta muchísimo bueno ahora que iba es que no encontraba las sandalias entonces me pedí estas pero literalmente al siguiente día las encontré yo cuando había hecho el pedido por último de calzado tengo estos zuecos que me flipan o sea no pesan nada tampoco y son súper cómodos y tienen taconazo y no sé para ser de que están en verano top encima con lo mucho que se están llevando los zuecos y yo lo fan que he sido siempre de zuecos en plan cuando iba a tiendas de pequeña yo veía unos zuecos de madera y con cuatro años le dije a mi mamá por favor quiero unos zuecos de madera con tacón me encantan y mi sueño hecho realidad bueno no son de madera pero no da igual vale ahora bolsos vale me pedí estos tres bolsos me voy a meter colores de color me los pedí como a conjunto con las sandalias pues que igual va a estar de negro y te pones las sandalias y el bolso a juego en plan ese tipo de combinaciones me encantan como que como súper sencilla vestida pero luego ya meterle accesorios guays y eso entonces me pedí este bolso naranja que sinceramente me lo esperaba muchísimo muchísimo mejor o sea pensaba que iba a ser como mucho más pequeñito y que no se iba a ver tan chino se ve muy pelástico la verdad si queréis cogerse un bolso naranja la verdad es que os recomiendo otro o sea no me lo volvería a pedir entonces me pedí también este que es como el típico de Zara bueno no realmente me pedí como el que imitaba el de Zara pero no quedaban entonces pedí este que era parecido y lo único es un poco más pequeño pero incluso lo prefiero porque yo tampoco soy de llevar bolsos muy grandes y eso este por ejemplo sí que es el mismo mismo tono que los zapatos ya me iréis viendo bien todo por Instagram en verano que bueno tengo tres meses tres meses enteros de la que tienes o sea no me lo creo así que espero pues poder crear contenido guay y así la verdad es que estoy como muy motivada y en exámenes como que se me han ocurrido muchísimas ideas para grabar así que eso poco a poco pero me quiero poner las pelas este verano porque es algo que disfruto un montón haciendo y quiero sacar más tiempo del que le he dedicado hasta ahora así que espero poco a poco sin agobios pasamos a accesorios empiezo por estos o sea me encantan en plan dependientes pues no no sé cuáles son mis favoritos hay unos que sé que no son mis favoritos pero entre los otros dos tengo un debate interno muy importante porque no sé cuáles son mis favoritos pero estos me encantan o sea me parecen súper hippies y además al ser de un tono beige es que son súper ponibles y no pesan nada en plan son una maravilla o sea pesan un mínimo obviamente pero porque son grandes pero o sea para lo grandes que son es que pesan cero siempre me quería tener unos así como que nunca encontraba o eran carísimos y es que estos son baratísimos que obviamente me gusta más poder decir los que me he comprado los he hecho una chica buenísima que había en el puesto de sitio de Javier pues obviamente pero sí que es verdad que lo bueno de Shein is que tiene precios baratísimos y asequibles para todo el mundo y que puede ser como a la última moda pagando poquísimo que obviamente no deja de ser consumismo pero bueno de igual seguimos con el haul vale después os enseño los que los otros que también son mis favoritos en plan los dos parís son mis favoritos vale es que estos es que son tan monos en plan es que me encantan tienen un color precioso azul turquesa y después también puestos en los dorados y lo bueno de que tengan todos los dorados es que también te pueden servir para la noche vale perdón se me había cortado porque no tengo memoria es que estoy echando desastre bueno vale este bolso no os lo he enseñado es mi bolso favorito de este haul me encanta o sea me parece que tiene cero pintores de Shein y es que me flipa la calidad y todo está genial y no sé o sea este bolso un 10 un 10 de 10 vamos un 20 de 10 a ti si hace falta bueno otro bueno y además también lo tienen en otro color yo como en beige clarito o algo así y vamos ya he resolvido me hubiera cogido los dos y los otros dos igual solo el verde vale una vez más soy la boleta del futuro que se me había olvidado enseñaros esto vale lo primero estos pendientes naranjas que me encantan pero pesan chicos pesan bastante o sea que y este collar o sea la joya de la corona o sea me encanta en plan es como de piedrecitas y como si fuera un choker y es que me flipa pero con un palabra de honor me parece que le da muchísimo rollo hippie me encanta eh sí mis cosas ya están ahora os voy a enseñar cosas que pido pues para otras personas no me las he probado porque al final como no son para mí lo primero es este vestido que no sé yo me lo esperaba como rollo la mancha un poco más difusa digamos en vez de tan marcada que parecen puntos pues yo me lo esperaba un poco más así pero bueno es muy bonito fondo blanco manchas no sé si queréis dejarlas a alguien rollo a vuestra madre a vuestra abuela o quien sea pues yo os doy ideas también vale después este vestido que para ir a la playa así a mí me parece muy guay después pues este vestido es así con onzas verdes oscuras no sé es muy bueno en plan manguita así como un poco abombada y por último de vestidos este otro que este es mi favorito de estos cuatro y vamos este es que me lo pondría yo en plan los otros tres la verdad que no son cero de mi estilo pero este me lo pondría 100% me encanta o sea color pistacho y florecitas blancas y también manga abombada y también escote pico pero te lo puedes hacer con nudos y puedes cerrarte nomás seguimos con este bikini tiene un estafado súper bonito tiene es triangular pero como con el triángulo que llega hasta más arriba y a mí eso me parece que favorece un montón es bastante basic ah bueno lo único es que en vez de ser normal en la que te la das detrás ya está tiene estas tiras en plan que te juntas como lo de delante con lo de detrás aquí arriba pero bueno este es para mi mamá entonces creemos que lo que vamos a hacer es cortar estas tiras porque no lo gusta tener aquí en la cid entonces como que va a cortar estas tiras y esto de arriba pues se trata con el otro y ya está y la parte de abajo es así y por último estos dos pantalones los típicos de color beige que le quedan bien a todos los chicos y estos están súper bien la verdad estos son en corto y después estos en largo que también son pues del mismo rollo pero en largos y también beige y son buenísimos bueno eso básicamente os los enseño en plan para que veáis que tienen buena calidad y tal o sea si queréis unos pantalones de este estilo pues 100% recomendados bueno pues ya está ya hemos terminado se me ha pasado rápido al final pero es que había mucha carga la verdad ahora voy a tener que hacer la miniatura porque no la he hecho y ya tengo que que es un momento espero que os haya gustado muchísimo el haul y que os haya dado alguna idea o que os haya gustado algo para cogeros ya empieza el veranito así que eso que paséis muy buenas vacaciones que disfrutéis del buen tiempo aunque aquí hace malísimo y a ver si cambia un poco la cosa pero bueno yo ahora me voy fuera así que me apetece muchísimo nos vemos en el próximo vídeo y que una vez más pues muchísimas gracias por verme a favor